¿Qué tal señora? ¿Cuál es su nombre? Bien, yo soy Eliza de Leyva Marroquín, madre de Ana Lucía Hernández de Leyva. ¿Qué pasa con Ana, señora? Pues fíjese que ella iba para su trabajo y me la detuvieron los agentes de la policía y le pidieron dinero, como ella no les dio. Dice que le dijeron, ya van a saber quiénes somos nosotros. Dice que le dijeron y dice que la agarraron y ya no la dejaron salir. Y le echaron droga en su bolsa. ¿Ella dónde trabaja? Ella trabajaba en la torre, era expulsadora de productos. ¿Ella todos los días iba a trabajar en la torre? Sí, hasta el día domingo. ¿Su hija es una buena persona, no? Sí, ella no anda metida en nada. Ella iba al supermercado, venía a las 7 de la noche a la casa a dormir, yo le daba su cena. ¿Tiene hijos ella? ¿Tiene hijos, su hija? Sí, mi hija que le pusieron licenciado, dice el licenciado me llamó porque ella le dio mi número de teléfono. ¿Qué le dijo el licenciado? Me dijo que ella dos policías, ella le contó que dos policías la agarraron. Y le dijeron que ellos querían dinero. Y como ella no llevaba mucho dinero, solo 100 que salen, dijo que solo eso llevaba. ¿Y por qué fue detenida a su hija? Por droga, dice que ella llevaba droga, pero eso es pura mentira. Porque mi hija no es ninguna desorcionista, ni es nada de él. Entonces yo aquí en la calzada la conocen. ¿Y su hija es una buena persona? ¿Están haciendo algo malo con eso? No, ella no ha trabajado en nada, ni se metía en nada. ¿Trabajadora de un sitio comercial a Torre? Sí, que era impulsadora de productos. ¿Ya tiene varios años de trabajar? Sí, ya. ¿Tiene hijos, su hija? Sí, tiene dos. ¿De qué edad tiene? Tiene una de 12 años, 14 años, sí, una de 12 años. ¿Desde cuándo usted no la ve? Desde la semana pasada. ¿Ustedes pensaron que le había pasado algo malo? Sí, yo di vueltas y vueltas y no la encontré. Es que es mi hija. Y yo me decía, yo no sé por qué le hicieron eso, yo no sé por qué hasta en la policía hay delincuencia. Porque eso es una delincuencia, la policía. Es injusto que la hayan capturado, si no, ella no se dedica a eso, lo que está diciendo. Ella no, yo se dedicaba a nada de eso. Ellos dicen que se la pusieron y ella me dijo. ¿En dónde pasó esto? Es que ella iba para los centros comerciales de Vía Nueva. Por ahí fue donde la destruyeron. ¿Y ella vive aquí en la brigada? Ella vive aquí en la calzada San Juan conmigo. No, no se preocupaba porque la anduve buscando más de cuatro días. No le decían nada hasta que ahorita la llamó en el sancío. No, ahorita me llama. ¿Alguna vez su hija cayó presa? No, ella no ha estado presa. Ella dice que creció, yo las crié en buen camino. Ella trabajaba, ella no hacía nada, mire la más grande. Ella está trabajando, ella tiene años de trabajar ahí en la brigada. En la brigada. Usted pide que se investigue eso, eso sí. Sí, yo quiero que se investigue eso. Que se le echas en cuanto antes de donde la llevaron. ¿Por qué? ¿Su nombre me dijo así? Elisa Leiva Marroquín. Madre de la muchacha. Madre de Ana Lucia Hernández Leiva. ¿De cuántos años? De 26 años. De 26 años. Mucho gusto señora, que vamos a... Ay, mi hija. Ay, mi hija. Dios mío. Dios mío, Isabel, barra de mi hija. Sálgase. ¿Qué le han dicho que vas a la llevarme a alguien acá? Ay, me llamaron, me dijeron que ya se la habían llevado, dice anoche al 21 de la Santa Teresa.